Jesucristo Jesucristo Dios victorioso Jesucristo Dios vencedor Digno de alabanzar Digno de honor Digno de gloria Digno de poder Oh, oh, oh Jesucristo Dios poderoso Jesucristo Dios de amor Jesucristo Dios victorioso Jesucristo Dios vencedor Digno de alabanzar Digno de honor Digno de gloria Digno de poder Digno de honor 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 Jesucristo Dios poderoso Jesucristo Dios de amor Jesucristo Dios victorioso Jesucristo Dios vencedor Digno de alabanza, digno de honor Digno de gloria, digno de poder Digno de alabanza, digno de honor Digno de gloria, digno de poder